En tus ojos, habladores, yo venía a tus amores y solamente callaba. Recuerdo tus peces y entregas y tu cuerpo como lleno, que a mi alma convierte en piedra. Pero es que yo vuelvo a verte y saciaba mal, que tus felicidades fuertes, sin suerte caos. En tus ojos, tu cuerpo como lleno, que tu cuerpo como lleno, que tus amores y tu cuerpo como lleno. Callaba Con un beso sin un negrito Se me hizo a la tierra y me quedó Callaba Mi cuerpo como hielo Porque el cuerpo no viene contra yo Callaba Mi universo Yo estaba en ti Ya la escala se fue creciendo Y nuestro amor deslindiendo Sin esperanza Nuestra fama era un desierto Donde yo soñé despierto Que aún Me amabas Un océano de noches Veo años que me proche Mientras no Callaba Hasta que mi universo Puede estar en ti Quizás se habla Amante Tú Eres más que la de Tú Y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de lo que amarte Quizás se habla Amante No serás lo único en el mundo Sin esperanza Y no eres lo único en el mundo Cambiar Estuve tan enamorado Mi cariño y mi cariño Mi infracción Cañar Hasta que a mi universo Me voy a estar en ti Y se hacía de amarte Tu eres más que nadie Y no eres lo único en el mundo Ya me canse de callar Y se hacía de amarte Y ahora en adelante No serás lo único en el mundo Ya me canse de callar Y se hacía de amarte Tu eres más que nadie Y no eres lo único en el mundo Ya me canse de callar Y se hacía de amarte Quizás 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 se me hacía de amarte Si,อยicaba Quizás se hacía de amarte Quizás se diamante